Vámonos a bailar esta rola que dice más o menos así Yo estoy seguro que a usted le va a gustar, como siempre nos tornamos rolas bonitas Rolas sabrosas y de esta manera vamos a presentar esta grabación que dice más o menos así Juanito Live, presenta Y como les iba a decir nos vamos hasta el Ecuador con esta rola que dice así mira Escúchenlo, bailo, disfrútalo y que venga el sabor que dice así mira Venga el sabor, 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 venga el sabor Para que lo bailen Alfrediño y Claudia Fuimos, somos y seremos Cholo, 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 cholo Música para mi Ecuador Ya me lo moviste papi Fuimos, somos y seremos cholos, por siempre reinaremos Para los cholos ya presentes especialmente para mi copa el checo Venga el Ecuador, venga el Ecuador Chaca, 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 chaca Mares especial Pachoco Donato de la gente Música para mi ecuador Dice agua dulce, agua ensalada, toda la manita abierta Con amor Anunciando su llegada O de coro chico que dice así, mira Pura VIT, Pura VIT, Pura VIT Mares especial Pacheco entretene Justin Flores Manto Melvin Es Esmeralda, Mari y Yoshi, Emily, Mimi Pister Farnia Baby Flores Tony La Maravilla Y llenando Jesús Y a su incendio China Venga pa' la China Llegó la China Está bailando Chile Frito Mira, dicen con el bien Qué bonito baila en Ecuador Chile Frito Bien Besote pa' Chile Frito Por todita la nación Para el este más cachondo Aguas con la cámara De Juanito Live Porque nos agarre Juanito Live anda, mira Anda por aquí Anda por allá Anda por aquí Anda por allá Anda por todos lados, Juanito Y Juanita Live también Anda por todos lados Somos como las hojas El árbol nacemos y crecemos Un día moriremos Venga Es la noche famosotos del barrio Que somos lujas Desaparecemos Es de Tamalia, Rubio, Chido, Yurio Es de Tamalia, Rubio, Chido, Yurio Es de Tamal y Gaspar y Travieso Es de Tamal y Madrigoso Mata tan buen día Excelente y famoso Crescente Sonido de corazón Y famosos T esfóndol Hasta el cielo Bueno, especial esta rola Para Rubesito Linares Bueno, especial para la vaca Inseparables de la ruta Venga el Ecuador, venga el Ecuador Uno, dos y tres, organización, galácticos Uno y otra vez Ese es Fabiancito, el marionito rico La famosa Heray Ese es Luisito Rico, publicado en San Diego Las parties, papas La famosa Dani, publicado en el municipio Ese cariocita contigo, cortito ruta así Estás en la audición perfeita Camina, torque rumba Nueva rumba Estás parando en tu corpudita en la nación Y que baile el monstruo Dita en la nación Que baile bien lo más sabroso Vengan amigos a la fiesta Vámonos a la fiesta Ecuadoriana Brando Nos vamos hasta el Ecuador, mi niño Para Juanito Lai ¿Cómo se hace, papi? ¿Cómo se hace? Mira Suelta el bajo Juanito Vengan a la fiesta, mi niño Vengan a la fiesta Suena bonito, ¿eh? Suena bonito Suena hasta Veracruz La amiga Lluvia Tengo un saludo para Juvia Castro Para su pequeño Aloncito Oye, siempre rumberos de corazón Oye, siempre rumberos de corazón, gracias Dale, salón Ya son rumberos desde la barriguita Chaca 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 Ch El monstruo y la banda activa. Estas copias de mi tierra, estas copias de mi corazón. El monstruo y la banda activa. Club Chaguitos y Changuita. Gui, K. Baleco, Tito, Gregorio. El monstruo y la banda activa. 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 Se está bailando el muñeco del saco. Desde la urbe de Chervo. El monstruo y la banda activa. El monstruo y la banda activa. ¡Vamos!